Acá la pelota la tiene el argentino Frisler, la va tocando por el costado derecho, va jugando la pelota para Ponte, Ponte entregando hacia atrás en la salida para Carrera. Carrera va jugando la pelota para Gonzalo, la parrió, se la robaron, tiene gol plaza, nace un grito de gol, viene el gol, libre, gol, libre, gol, de plaza libre, increíble, increíble. Si le faltaba algo a Barujo, señores, que la pasa mal, que tiene una historia muy complicada en el torneo uruguayo, era perder la pelota a los 50 segundos aproximadamente. Fue en la salida, la tocaron para Monzón, lo fue a presionar Juan Cruz, más inteligente, rápido, audaz, le ganó la pelota y no solo eso, sino después, cuando pisó el punto penal donde hierve la cocua de taco. De taco la piso y se la soltó atrás para la entrada de Dible, le pegó de derecha abriendo el pie derecho, puso la pelota contra el paro izquierdo para marcar la apertura. Muy temprano en el Prandi pasa a ganar plaza, plaza 1, Danubio 0, Nicolás Dible. El mérito de Masia, lo fue a presionar a Monzón, cuando pierde la pelota se resbale y cae, peor queda en situación, muy lejos el otro zaguero, el toque de taco. De Masia para que Dible venga por atrás y bueno y facture frente a la presencia de Bermúdez que nada pudo hacer. Gol sorpresivo que congela a un Danubio que ya estaba complicado pensando en este partido en los 90 minutos. Comienza perdiendo casi de movida, que tarde puede ser la de Danubio, veremos como reacciona. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, un arranque increíble señores, está ganando plaza por 1 a 0, recién tenemos 2 minutos y medio, va a sacar el arquero coloñense. Probaste el atún emigrante por lejos, el mejor atún emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia. Oferta el costo de neumáticos Barum a Sago 3, stock diferente, medidas desde 50 dólares, neumáticos Barum fabricados por Continental ADN Alemán. Bueno, Bermúdez que habitualmente no juega porque el titular es Hichazo, hoy Hichazo suspendido por acumulación de amarilla. Qué lindo reentré para el arquero Danubiano. Acá la pelota viene por el fondo, la va tocando el futbolista León y León y tocando por el costado izquierdo, viene atacando plaza Colonia. Por la izquierda está pidiendo Kisla, lleva Dible, que hizo el gol de la apertura, va jugando para Sur, llegó Sur, meteo centro, Korn. Korn rebota la pelota, fue a marcar allí el futbolista Redin, tiro de esquina, punta izquierda. Le ganamos al COVID y llegó Viruloxi, desinfectante certificado contra el COVID-19 de origen alemán 100% ecológico. Viruloxi representa y aplica en el interior del país, servicio con ambiente 097-532-899. Marcó Ponta y córner, tiro de esquina que tiene que tomar plaza Colonia, 3 minutos y medio, gana por 1 a 0. Tempranito antes del minuto, la apertura de la Colonia Isodible. Viene el centro, puede estar, viene el gol. Gol. Gol de plaza Rizzo, Rizzo de cabeza de Palomita, voló directamente contra la pelota para agarrar un enfrentazo para meterla abajo y contra el palo izquierdo. Gana plaza, que arranque tan difícil de explicar, que arranque tan increíble en Colonia. No vamos 4 minutos, ya gana plaza 2 a 0. El primero dible al minuto de juego un poquitito antes. Y ahora Rizzo de cabeza, gana en el aire, en el segundo palo. Se arrojó, se balanceó contra el arco de Darubio. Le dio la pelota, la puso contra el palo izquierdo. Gana plaza, que se hace bien las cosas, tiene encaminado el partido. Recién va en 4 minutos, pero ya gana 2 a 0. Como tú dices, Bruno, se hace bien las cosas. Ya ganó el partido tempraneramente. Ahora varios hechos que iremos ganando a lo largo del partido. Este equipo de Darubio realmente salió muy mal a jugar. Qué mal marcaron acá Rizzo, un hombre que gana preferentemente por arriba. Qué mal lo marcaron en el segundo palo. Dos goles en 4 minutos. Y este plaza no tiene nada que ver el plaza de Espiné con el plaza de Matías Rosa. Que me disculpe el joven técnico tacuarembuense que se fue. Porque nada tiene que ver ese equipo con este. Este es un equipo con movilidad, con personalidad, con disputa de balón que va a presionar. No tiene nada que ver con un equipo que aparecía vencido. Son circunstancias hechos, no lo sé. Cada uno sabe lo que pasa en la interna. Pero este es otro equipo. Gana bien plaza. Sorpresa total y absoluta. No porque no pueda ganar. De la forma que gana. Por los errores de Danubio en 4 minutos, 2 a 0. Si trabaja bien esto va a aumentar. E incluso el partido está liquidado. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12. Para crecer. Se trajo a las campanillas, querido Foliati. El equipo de plaza. Claro, Danubio ayudó un montón también, ¿no? Acaba de venir el córner. Viene el centro. Gol. Gol. Gol de plaza Colonia. Ezequiel Redin. Ezequiel Redin de cabeza. De cabeza gana en el área menor. Viene al centro desde la derecha. Un córner bien tirado. Bien servido. Y apareció Redin de cabeza. Para bajar de la cortina el partido. Gana plaza Colonia. 3 a 0. 16 minutos. Derrota Danubio con gol de Ezequiel Redin. Ganaitero para mí estaba cerrado desde los 4 cuando ganaba 2 a 0 porque Danubio no tenía reacción después de lo que uno observó un minuto más adelante. Acá viene el tercer gol. Se perdió 3 bibles. 12 en los últimos minutos de partido que pudieron aumentar la cuenta. Acá también lo miran cabecear a Redin. Todos parados, aunque el centro es muy bueno de sur para que aparezca por allí Redin. Pero viste que está solo, ¿no? No hay marca sobre él. Los zagueros se fueron al primer palo con Pérez y dejan a Redin por el medio solo. Es el tercer gol de un partido cerrado los 4 minutos. Por lo menos hubo otra emoción. Queda todavía un buen rato para que Plaza pueda seguir aumentando la cuenta frente a un Danubio. Que bueno, tocó fondo. No hay otra vuelta. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Pon y la noche para crecer.